a lo largo de su carrera mike tyson ganó cientos de millones de dólares pero después gastó todo ese dinero en cosas como mansiones en ohio maryland y connecticut gastó 4.5 millones de dólares en automóviles y motocicletas y en algún momento de su vida tenía unos 110 automóviles incluidos varios rolls royce bentley's ferrari's y lamborghini's un range rover y un mercedes benz 500 tyson empleo hasta 200 personas incluidos guardaespaldas choferes chefs y jardineros gastó generosamente 11.2 millones de dólares en ropa joyas y artículos personales y para una fiesta de cumpleaños no escatimó y terminó pagando más de 400 mil dólares también gastó cerca de 1.7 millones de dólares en la adquisición entrenamiento y alimentación de sus tigres de bengala si sus tigres porque no tenía uno ni dos sino tres de estos hermosos animales en su casa también hubo tres matrimonios y uno de sus divorcios le costó 9 millones de dólares tiene ocho hijos y ha pasado tiempo en prisión lo que conlleva unos honorarios legales muy caros por lo tanto no puede ser una sorpresa saber que en 2003 después de tener una carrera de gran éxito como boxeador iron mike tyson se estaba declarando en bancarrota en la cima de su fama y fortuna mike tenía un patrimonio neto de alrededor de 300 millones de dólares hoy en día se informa que ese número se acerca más a los 3 millones de dólares lo que sigue siendo mucho dinero no 300 millones de dólares pero mucho dinero dicho esto mike con sus 54 años de edad está a punto de honrarnos a todos con el que creo que podemos decir que es el posible regreso del siglo en donde se va a enfrentar a roy jones jr los dos ex campeones mundiales llegaron a un acuerdo con thriller quien aportó 50 millones de dólares para dar la pelea de esos 50 millones cada luchador podría ganar hasta 10 millones de dólares si cumplen las expectativas que se tienen con el pay-per-view poco después de que se anunciara la pelea mike afirmó que donaría todas sus ganancias a la caridad pero su equipo de relaciones públicas aclararon que la cantidad total que se donará a la caridad aún no sea determinado y eso en pocas palabras resume a mike tyson y su relación con el dinero definitivamente sabe cómo hacerlo pero también le cuesta mucho aferrarse a él donde se respectan así que onda mi nombre es ailed y he vuelto con un vídeo de la lujosa vida y qué mejor manera de regresar a estos vídeos que con un grande como mike tyson quien además ha sido un hombre que se ha caracterizado por ser uno de los deportistas mejor pagados y uno de los que más rápido ha gastado su dinero con cosas que tal vez en su momento él creía necesarias como una bañera dorada de más de 2 millones de dólares así es que créanme cuando les digo que este será un vídeo muy interesante porque hablaremos de cómo logró conseguir la fortuna que amasó cómo casi pierde todo y cómo está reconstruyendo su imperio mientras se prepara para volver a entrar al ring espero que les guste el vídeo si es así ya saben cómo hacérmelo saber no olviden prender la campanita de notificaciones para que sepan cada vez que subimos un vídeo nuevo bueno ahora sí empecemos con esta lujosa vida mike tyson nació el 30 de junio de 1966 en brooklyn nueva york creció en un barrio difícil y a la edad de 13 años ya había sido arrestado por 36 delitos a menudo por pelear contra personas mucho más grandes que él que se burlaban de su manera de hablar cuando tenía 18 años mike era un boxeador profesional y tomó al mundo del deporte por sorpresa en sólo un poco menos de dos años había derrotado a otros 28 hombres y se había convertido en el campeón de peso pesado más joven del mundo en 1987 mike firmó un contrato de 27 millones de dólares por ocho peleas en 1987 mike firmó un contrato de 27 millones de dólares por ocho peleas con hbo su siguiente contrato después de eso fue con showtime que se disparó hasta 120 millones de dólares en este contrato se incluyeron sus dos peleas contra hollyfield según business insider tyson fue responsable de seis de las 54 peleas de pago por evento más vendidas de la historia por supuesto su pelea más vendida fue su revancha contra evander hollyfield cuando tyson se llevó un pedazo de la oreja de hollyfield seguro se acuerdan de esta pelea pero por aquí les voy a poner un clip por si las dudas durante su carrera mike tuvo ganancias totales estimadas de alrededor de 685 millones de dólares cuando se ajustó a la inflación lo que lo convertiría en el undécimo atleta mejor pagado de todos los tiempos pero después de derrotas consecutivas ante hollyfield la carrera de tyson nunca volvió a ser la misma a los 35 años tyson tuvo su última pelea grande contra lennox lewis por la que ganó más de 100 millones de dólares por mucho su pelea mejor pagada pero eso no lo preparó para ser noqueado al final del enfrentamiento además de su carrera como boxeador tyson también ha incursionado en la actuación ha coprotagonizado la serie de películas de hangover también ha protagonizado su propia serie animada llamada mike tyson mysteries es difícil obtener números exactos de cuánto ganó en estos proyectos pero probablemente ganó alrededor de 100 mil dólares por cada aparición de hangover y un poco menos que eso por cada episodio de su serie animada más recientemente mike ha comenzado a producir su propio podcast llamado hot boxing with mike tyson como sin duda se puede ver por el título el programa tiene a tyson hablando con sus amigos famosos mientras fuma lo que probablemente sea su propia marihuana porque tal vez algunos de ustedes no lo sepan pero la mayor empresa de mike tyson después de que dejó el mundo del boxeo atrás es su rancho de marihuana que apropiadamente se llama tyson ranch ahí cultiva y vende su propia marca de marihuana así como otros productos de bienestar a base de esta hierba según los informes vende más de 500 mil dólares al mes en marihuana pero muy al estilo de tyson también fuma alrededor de 40 mil dólares al mes con los invitados de su podcast también se ha informado que mike puede cobrar hasta 75 mil dólares por aparecer durante dos horas en algún evento o sea se gana la vida yendo a fiestas y eventos en la ciudad de las vegas pero recientemente también se ha estado preparando para su pelea contra jones y sus entrenamientos han sido un poco peculiares bueno bueno ese realmente no fue un entrenamiento de hecho invitaron a mike a la semana del tiburón de discovery y realmente no sé cuánto le pagaron por hacer esto pero seguro fue mucho dinero y bueno ahora que sabemos cómo es que tyson ganó todo su dinero pero veamos en qué lo gastó como para perder la mayor parte y terminó donde está hoy con un patrimonio neto de aproximadamente 3 millones de dólares en 2003 mike tyson se declaró en quiebra tyson culpó de este resultado a su lujoso estilo de vida gastando millones en mansiones automóviles joyas animales exóticos y obsequios extravagantes por ejemplo comencemos con la compra de estos dos tigres de bengala estos tigres cuestan 70 mil dólares cada uno y estaban alojados en un hábitat hecho a su medida en el patio trasero de mike incluso mantuvo un entrenador de animales en su personal a quien le pagaba 125 mil dólares al año a mike también le encanta darle dinero a su equipo y a sus familiares más cercanos y algunas personas de su equipo les pedía cosas extrañas por ejemplo mantuvo una persona en el personal cuyo único propósito era usar uniforme militar y gritar guerra de guerrillas durante las conferencias de prensa de mike quieren saber cuánto le pagaba mike a este tipo 300 mil dólares al año también alguna vez le compró a su primera esposa la actriz robin gibbons una bañera dorada de 2 millones de dólares en términos de casas mike compró varias mansiones cuando estaba en la cima de su carrera incluida esta mansión de connecticut de 21 habitaciones que luego le vendería 50 cent por un poco más de 4 millones de dólares lo que es muchísimo menos de lo que sin duda valía la mansión esta mansión contaba con su propio club nocturno y casino por lo que es ideal para ambos hombres en cuanto al lugar donde vive mike actualmente bueno todo parece indicar que está dentro de una mansión de más de 750 metros cuadrados en las vegas que compró en 2016 por poco más de 3 millones de dólares se encuentra 10 minutos en coche del strip de las vegas y cuenta con seis dormitorios y seis baños y es una villa de estilo mediterráneo de hecho la casa que aparece en the hangover está a la vuelta de la esquina de este lugar y según los informes mike compró esta mansión porque era mucho más grande cuenta con pisos de mármol una piscina estilo laguna un jacuzzi y las habitaciones principales cuentan con una enorme bañera una chimenea y su propio balcón privado si quieren que haga un vídeo del house tour de mike tyson díganmelo en la parte de los comentarios en términos de lo que tiene estacionado en el garage de esta mansión bueno en su apogeo mike tenía más de 100 autos algunos de los cuales eran extremadamente valiosos y raros poseía un aston martin lagonda clásico que fue uno de los 645 producidos durante 15 años y sólo este auto le costó 200 mil dólares también compró un ferrari 456 gt spider por alrededor de 90 mil dólares que en ese momento era el automóvil más poderoso jamás desarrollado por ferrari podía pasar de cero a 100 kilómetros por hora en sólo 5.2 segundos en los tres años entre 1995 y 1998 mike gastó 4.5 millones de dólares en automóviles y motocicletas incluido un rolls royce silver sport un mercedes benz 560 sl un jaguar y type y más también gastó más de 400 mil dólares en animales y ahí están incluidos sus tigres de bengala y también hay que hablar de sus palomas si al hombre le gustan las palomas y tiene varias siento que no muchos sabían esto pero las palomas han sido una parte importante de su vida y si quieren un vídeo de antes de que fueran famosos en donde les cuente un poco más acerca de esto díganmelo en la parte de los comentarios que me encantaría hacer ese vídeo pero regresando a su lujosa vida mike también gasta 300 mil dólares en el cuidado del césped y el mantenimiento del jardín 230 mil dólares al mes en teléfonos celulares 100 mil dólares en ropa y joyas y 240 mil dólares en otros gastos después de todos estos gastos creo que es evidente como es que se le han ido de las manos sus millones de dólares pero no se preocupen mike está de regreso y si su próxima pelea resulta un éxito seguro su patrimonio neto crecerá más a ustedes cuál de todas estas locas compras les sorprendió más la bañera dorada los tigres de bengala las palomas díganmelo en la parte de los comentarios y bueno creo que con esto podemos terminar la lujosa vida de mike tyson espero que el vídeo les haya gustado si fue así ya saben que me lo pueden hacer saber con sus likes y comentarios no olviden prender la campanita de notificaciones para que les avisen cuando suba vídeos nuevos y nosotros nos veremos en otro vídeo les mando muchos besos y saludos a todos y pues ya bye